Vamos pues por el rumor que estaba corriendo en toda la prensa, estas especulaciones sobre la trifulca que había tenido ella con una bailarina de Las Tremendas. Escuchamos su descargo y por supuesto también quisimos hablar con la bailarina para ver qué nos decía ella. Indignada porque no es algo que le afecta a varias personas, le afecta a mi familia, le afecta a mi novio y le afecta a las personas con las que trabajo. Ahora resulta que Helen Ospina, primorosa bailarina colombiana de Las Tremendas, fue agredida por su colega de Lentejuelas, Aixa Serapión. ¿Pero qué causó la reacción del integrante de las muñecas de la tele? Lo que le habrá afectado fue que ella me sentó un set de un programa, hablar y decir qué opinaba de Danosca Zapata, que es una señora, una dama que se preocupa por su familia y nada más, y que ella se ha sentido aluida, por eso lo siento. Aixa ha negado que haya golpeado a Helen, sin embargo la colombiana asegura tener testigos del bochornoso incidente ocurrido en los pasillos de un canal de televisión. Estás acá hablando con alguien que no ves hace tiempo y de pronto viene alguien y por ese lado y lo hace a espaldas. Yo creo que si alguien te quiere atacar, te ataca de frente mirándote a los ojos, o no, no viene a las espaldas. Y se viene a acercar como alguien, el saludar, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde yo estoy? Y si ella hubiera querido hablar como dijo, que se acercó a hablar conmigo, si hubiera acercado a mí hubiera dicho, Helen, quiero hablar contigo, y normal. Para Helen, su colega tiene rabo de paja y carece de educación. No tiene una buena conducta porque no tiene educación, porque una persona con educación, valores, se acerca a la persona con el nombre o sin el nombre y te habla de frente mirándote a los ojos, no viene a las espaldas. La bailarina cuenta con todo el apoyo de Vanessa Valencia, líder de la agrupación para la que trabaja. La denuncia por agresión ya fue presentada en la comisaría de Jesús María y permanece a la espera de los videos que prueben la iracunda reacción de Aixa, que vuelve a ser noticia por un escándalo. Gracias. Gracias. ¿No? ¿No? Gracias. Gracias. Gracias.